Sí, sí, venimos trabajando parejo y sí, como dijiste vos, terminando de mandar algunas menciones, terminando de armar todo lo que va a ser la parte de Glossa y bueno, ya mañana lo que es la parte de lo que es el salón para darle la comodidad a los deportistas y atletas y familias que vengan a acompañar el evento. Haciendo un balance, algo que crece año a año, muchas disciplinas, muchas ternas. Sí, así es, crece año a año, crece la cantidad de deportistas, aparte de disciplinas, crece la cantidad de deportistas y cada vez se hace más difícil también para los quienes están a cargo, por ejemplo, de elegir la externa o de poder llamar por la cantidad que hay y la cantidad que hacen y bueno, que por un lado es muy lindo saber también de la cantidad de gente que se dedica al deporte y no solamente por una cuestión de competencia, sino también por salud y para un bienestar propio. ¿Cómo se va a preparar la noche? Generalmente a veces hay exposiciones, ¿este año también? Este año hemos decidido, hemos hecho los dos años anteriores hacer exposición como para frenar un poco porque ya siempre vinimos poniendo más o menos los clubes y ya dijimos, bueno, vamos a dejar este año descansar, nos dedicaremos exclusivamente a lo que son los premios, también por una cuestión de tiempos también, así que por ende este año solamente va a ser los premios que van a arrancar a las ocho y media, donde va a estar la apertura y bueno, luego ya arrancaremos con lo que son las ternas y las menciones especiales para los deportistas. ¿Cuántos periodistas deportivos participan en lo que va a ser la selección? Vamos a aclarar qué es lo que ellos eligen, que por ahí es lo que preguntan. Sí, sí, ellos son cinco, nosotros hemos mandado invitación a todas las radios, que es el que quería venir dentro del área deportiva, podía estar invitado porque más son mejores, más que nada por una cuestión también de que se escapan menos cosas, a veces uno trata de estar en todo, pero es imposible, como dije, sigue creciendo y sigue habiendo cada vez más gente. Sí, sí, bueno, los chicos acá nos juntamos, miramos, vamos viendo los que nos van mandando las federaciones o los encargados de cada rama y después, bueno, ellos son el día sábado, una hora antes del evento, un ratito antes del evento, son los que deciden quién va a ser el ganador. Exacto. Vamos a contar que se publicaron los ternados, pero no menciones especiales. Así es, sí, sí, solamente los ternados, las menciones especiales no, porque como te lo vuelvo a decir, estamos mandando las invitaciones, son invitaciones digitales, estamos armando las glosas, venimos aparte por cuestiones nomás de tiempo, pero bueno, estamos bien, estamos, creo yo que estamos jueves, así que esperemos que hoy terminemos de mandar todas las menciones y ya dedicarnos mañana a lo que es el armado del salón. ¿Alguna invitación especial que va a estar presente ese día? Nos va a acompañar un periodista deportivo que es Cristian Garófalo, que trabaja en el CESPOR, que bueno, yo lo hemos conocido y bueno, muy amablemente ha estado en el Mundial de Fútbol, en el Cinco Mundiales de Fútbol, bueno, muy reconocido, ahora se está dedicando también un poco a lo que es la parte de la escritura, y bueno, así que nos va a estar acompañando. Bien, en lo que va a ser el evento en sí, ¿alguna sorpresa, algo que lo haya sorprendido, profe, de lo que ve en las ternas? Eh, que para mí sorpresa, mirá, muchas veces y siempre digo lo mismo, yo espero que manden y por ahí no, trato de no opinar, porque trato de estarlo más, sino que lo que aparte de la organizativa, y que decían verdaderamente lo que saben de cada tema, por eso mismo yo creo que siempre sorpresa, o sea, igual lo mismo para mí, y lo vuelvo a decir, para mí, el que estén arriba del escenario o que se lo llamen, es un premio, es un logro, porque se lo reconoce, y bueno, y que la gente sepa muchas veces de algún deporte, que por ahí no sabe también que existen, entonces, lo ideal sería que sean todas menciones para todo el mundo, pero bueno, somos muchos, muchos deportistas, y bueno, y se llevan a cabo así, y bueno, nosotros seguimos por ahí la misma línea. Es para también destacar que muchos de los atletas, y las atletas nominadas, dependen de la municipalidad, en muchas de las disciplinas que concurren, eso es un regocijo para la parte del Estado, que lleva esa contención deportiva. Sí, sí, nosotros, aparte de, bueno, no es solamente tampoco los deportistas de, podemos decir, de los talleres, o que por ejemplo tenemos deportistas que están acá entrenando siempre lo que es en el polideportivo, siempre se abre para todo el mundo, pero sí, sí, te pone contento también de que le esté yendo bien, de ver la cantidad de carreras que han participado, o de los campeonatos que han ido a jugar, entonces, eso también se pone contento, porque yo siempre digo, eso, son inversiones que se hacen para que puedan venir cada vez más, y cada vez más gente esté ocupando el polideportivo, y también es lindo saber que cada vez queda más chico, porque cada vez más actividades, y cada vez te demandan más, más lugar, y bueno, está proyectado, si Dios quiere ver, haber de alguna manera alguna ampliación para algunas ramas que no, lamentablemente no tenemos hoy el lugar, porque no hay lugar, no hay lugar y no hay tiempo. Luciano, vamos a contar cómo se arman las ternas. Las ternas se arman, como les dije, se le manda a los referentes, ellos mandan, se le manda, el referente manda a cada uno de los ternados, y los ternados cargan en el sistema sus logros, tenemos, se pide el oro a nivel local, departamental, provincial y nacional, y bueno, después, como te digo, el que está a cargo de cada ternada es quien nos dice el ganador. Y después sobre eso votan los periodistas. Los periodistas ven quiénes son todos los ganadores, y ahí van seleccionando quién creen que puede ser este año el ganador del oro, o sea, el año 22. Bueno, no podemos saber más o menos en qué disciplina va apuntando, ¿no vio nada usted? No, 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 y siempre, como te digo, yo estoy escuchando, y más que nada ahí estoy como coordinador, tengo que estar para controlar que las cosas sean como deben ser, que es así, es lo más transparente que hay, como vuelvo a decir, eso va a ser el día sábado, una hora antes, se meten un sobre, y ese sobre van a los locutores y ahí se va a saber.